Música Comienza la temporada de vacunas y es por eso que la Asociación Chilena de Municipalidades potencia el programa de inmunización propuesto por el Ministerio de Salud. En esta oportunidad el alcalde Cristian Vitori asistió al Centro de Salud Familiar Michel Bachelet en la comuna de Maipú para reforzar el programa de vacunación preventiva y gratuita contra el neumococo, virus causante de enfermedades como la meningitis, la neumonía y la septicemia en adultos mayores de 65 años. La invitación nuestra y el llamado es a nuestros adultos mayores de la comuna sobre 65 años para poder cumplir este año lo que es el Plan Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud específicamente para la vacuna neumocócica y por eso queremos que nuestros adultos mayores realmente se informen, tenemos una cobertura del 25% respecto a la administración de esta vacuna, queremos subir efectivamente este año esta cobertura y en consecuencia nuestro llamado es a los adultos mayores, asistir a todos nuestros centros de salud familiar, a todos nuestros pacientes, a todos nuestros usuarios del sistema de la red primaria de salud a concurrir a nuestros centros de salud para poder recibir esta vacuna que es absolutamente gratuita para nuestros adultos mayores. La intención de la vacuna es poder prevenir, como le decía, infecciones asociadas a la bacteria que puedan tener mayores complicaciones como son la meningitis, la neumonía, también la septicemia y procesos respiratorios altos de menores complicaciones como son la sinusitis y también las otitis. Es común la confusión de esta dosis con la de la influenza, por ello el subdirector del SESFAM, Michel Bachelet, aclara las dudas acerca de los requerimientos para esta vacuna. Esta vacuna básicamente tiene la intención de hacer una prevención de las posibles complicaciones a infecciones por neumococos. Evidentemente va dirigida para los mayores de 65 años y también podría ser en un grupo menor, salvo indicaciones médicas. Podría tender a confundirse porque dentro de nuestra campaña de invierno, al momento de administrar la vacuna contra la influenza, muchas veces también usamos esa instancia para poder administrar la otra vacuna, con la salvedad de que en el caso de la influenza la administración es de forma anual y asociada también a la campaña de invierno y en el caso de la neumococos más bien es una administración que puede ser cada cinco años y que evidentemente está disponible durante todo el año. Hay grupos que están asociados con una mayor vulnerabilidad en cuanto a su sistema inmunológico con enfermedades crónicas que lo pudiesen predisponer a que tengan una infección severa asociada a la infección de la bacteria. Si usted cumple con alguno de estos requerimientos, recuerde acercarse a su SESFAM más cercano y de esta forma combatir las diversas enfermedades relacionadas a este virus.